Hola, soy Miguel Montenegro, secretario general de CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla. CGT se presenta por primera vez a las elecciones sindicales del Ayuntamiento de Málaga y os pedimos el voto. CGT nada tiene que ver con quienes han firmado el ICETASO y querían echar a la calle a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encontraban en fraude de ley y abuso de temporalidad. CGT nada tiene que ver con quienes firman alargar la edad de jubilación y abaratar las pensiones. CGT nada tiene que ver con esos que nos ponen unos salarios por debajo de lo que sube el índice de nivel de vida y nos hace cada vez más pobres. Por eso, en el Ayuntamiento de Málaga también vota CGT.